La verdad, la novedad es buena, linda para todo el vecindario, para la comunidad nuestra. Antes de todo agradecer la participación de la comunidad siempre en el evento que organizamos, ¿no es cierto? Y tenemos preparado ahora para el Día de la Madre. Estamos intentando un evento, ¿no es cierto?, con la comisión de mis chicas, como siempre digo mis chicas. Para el Día de la Madre, entonces, tenemos el evento que hacemos para agasajar a las madres de nosotros, los padres. Que vamos a ser lo que vamos a ser, de mozo, vamos a ser todo. Entonces estamos organizando un evento donde vamos a hacer un té bingo show. Bien, bien. Entonces, la comisión entera, estamos trabajando para eso, ¿no es cierto? Y queremos que las madres sean las bien atendidas, como corresponde, agasajada, como corresponde, ¿no es cierto? Como mi señora también es madre, entonces ella también va a ser atendida por mí. Yo ya soy el mozo de ella, ese día. ¿No es cierto? Es lo que intentamos, ¿no es cierto? Y estamos haciendo un evento, un té bingo show, para el cual estamos organizando una rifa, ¿no es cierto? Para tratar de juntar un poquito más de plata. Vamos a tener un premio de una caja de pollo, una pava eléctrica y un tercer premio de un premio sorpresa. Que vamos a hacer ese día del té bingo. Estamos vendiendo a 30 pesos los numeritos para ver si recolectamos algo más. Entonces, pedimos la participación del vecindario, de la comunidad entera, ¿no es cierto? Para compartir con nosotros ese día. Invitamos a todas, a todas las madres, vamos a hacer la elección de reina, la madre más viejita, la más nuevita, porque todos son madres en el final. Entonces, para ese día estamos convocando a todas las madres del barrio Malvinas. Mirá, qué lindo. Entonces, se viene una gran fiesta con la colaboración de todos y la idea es agasajar. Esta vez, Zulma, te va a tocar el hecho de ser agasajada, pero me imagino que igual tenés trabajo de por medio. Sí, así como vos lo dijiste. Sería el 15 de octubre. A partir, creeríamos que arrancaríamos 16, 30 horas, hasta las 20, 30 más o menos, iría eso. Sí, tenemos un té bingo show. Después, ya lanzamos una rifa para recaudar más fondos, porque seguimos con la construcción del quincho del barrio, o la sede del barrio, vamos a decir. Tenemos una caja de pollo, tenemos una pava eléctrica, y como te dije, era un tercer premio sorpresa. Y sí, seguro que sí, porque siempre hay, nosotras las mujeres, que somos un poquito más detalistas que los hombres. Sí, seguro que sí, que voy a estar trabajando ese día y esperamos verlos a ustedes también. Bueno, ¿dónde van a estar realizando el evento? En la sede del barrio, en el quincho, en el quincho del barrio, a partir de 16, 30. Mañana tenemos reunión y ahí finiquitaremos todos los detalles, seguro que yo te voy a estar comentando. Bueno, dijeron el tema de las candidatas, ¿se tienen que presentar o ustedes mismos van a hacer un reconocimiento? Yo creo que iríamos a un reconocimiento, pero de todas maneras vamos a invitar, vamos a vender las tarjetas para nuestro té bingo. De paso invitar por los medios, por la radio, que Fabián Paz siempre que nos hace el aguante con esto también. El Vichi. Y también el programa de él, de la 92.7, que está de 9 a 11 de la mañana. Y bueno, como dijo él, a la mamá más vieja, por decirlo así, y a la mamá más joven, a casajarla ese día. Así que esperamos la concurrencia y que vengan a disfrutar porque no hay... Y bueno, entre todo va a haber sorteo, premios sorpresas, estamos trabajando con eso. Hay que estar. Julio, la idea de la venta de la rifa lo tienen desde la comisión. ¿Cada uno de los integrantes de la comisión tiene a la venta o alguien en especial? No, la comisión en general tenemos todo. O sea, la comunidad participa. El barrio Malvinas realmente hay que agradecer, decir gracias, gracias, gracias por toda la colaboración que tienen con nosotros. Donde ponemos un puntito, siempre se detalla el tema y la comunidad participa. Entonces, gracias y aparte hacer un agradecimiento especial, yo quiero hacer un agradecimiento a la doctora Norma Torres. Tuvimos tres eventos lastimosamente no gratuitos o no agradables en esta semana de tres fallecimientos de personas que es muy conocida del barrio. En el cual pedimos la colaboración y la doctora Norma Torres, la empresa Epse, a través del señor López. Gracias, gracias, gracias. Porque participaron con nosotros en la colaboración de transporte, de las personas, del cementerio. Entonces, eso son cosas que hay que sacar a luz. Porque siempre las cosas malas se sacan. Esta vuelta son cosas buenas. Entonces, por eso queremos agradecer a la empresa y a la doctora Norma Torres, que es nuestra, quien siempre nos le convocamos. Y cuando le decimos sí, ella está. Entonces, mil gracias a esas personas. Muy bien. Entonces, se viene toda la organización. Es un año de mucho trabajo. Y seguramente van a tener muy buenos frutos también. Creemos que sí, estamos seguros. Gracias a la colaboración de mi comisión. Realmente una comisión única, yo creo, porque mis chicas, como digo, porque son todas chicas. Son viejas, pero no importa, igual no más. Pero son mis chicas que son las que trabajan. Normalmente en las comisiones son bastante resistentes a trabajar, pero en este caso nosotros no es así. Porque son todas damas muy destacables del barrio, ¿no es cierto? Nombrar sería muy difícil porque son muchas las chicas que trabajan, señoras. Entonces, gracias a ellas que son las que trabajan realmente y nosotros ponemos la idea, ellos trabajan. Bueno, Zulma, entonces, para finalizar, la invitación a todas las mujeres. Y esperamos que ese día vengan y las ventas de rifas, como te dijo él, Cintia, vamos a tener nosotros. Que ya estamos ofreciendo, no es mucho, 30 pesos, una colaboración más que nada. Y sí, invitar al barrio, no solo al barrio, barrios aledaños, a la comunidad del Dorado, que venga a participar en nuestra pequeña fiesta. Vamos a hacer una mini decoración para que esté más o menos lindo el salón ese día. O sea, hasta ahora esa es la idea. Esperemos, Dios permite, todo salga bien. Y como él dijo, agradecer a la señora Norma Torres, que cuando nosotros necesitamos algo, está siempre presente. La verdad que muchísimas gracias y bendiciones para ella también. Y seguir, hay que seguir trabajando, no queda de otra.